Hola de nuevo, ¿cómo están? Otro juego que quise hacer el unboxing, pero lo hice fuera de cámaras Es el juego de Super Street Fighter IV, Arcade Edition Lamentablemente, como les digo, lo hice fuera de cámaras Lo compré y apenas lo compré, lo hice ahí nomás, en la tienda Bueno, voy a tratar de hacer los unboxing Voy a filmarlo, grabarlo para que ustedes vean y vean que viene El juego es para dos personas, se puede jugar online Esta es la mejor versión de Street Fighter IV Necesitas 18 MB de espacio solamente para salvar tus juegos ¿Y qué más? Ya, viene unos... ¿cuántos jugadores era? Me olvidé, creo que 39, no me acuerdo En fin, son cuatro más, pero, de la versión de Super Street Fighter IV Venía así, su disco, muy bueno el disco Y un manual muy bueno, muy bueno, definitivamente Uno de los mejores que he visto Muy colorido, parece una revista Como pueden ver Muy bueno Todos los personajes, movimientos de los personajes Ya Muy colorido, definitivamente Y bueno, ya estaré analizando el juego después Voy a jugarlo y todo y haré un video después Para que vean cómo es el juego Y eso es todo Y bueno, chao